Fijaros qué sándwich acaba de preparar Luis Carlos que, a ver cómo te lo digo, si te pierdes este vídeo te vas a perder algo muy grande, no digo más. Despacio, no tiene que estar a tope el fuego de momento. Ya veréis que en este proceso casi es mejor que empiece la salte en un pelín fría, que esté muy caliente. Ya vais a ver por qué. Vamos a poner una pizquita de sal. Venga, ya tenemos esto batido. Ahora vamos a poner un pelín de mantequilla en la sartén. Un pelín, ¿eh? Así. Que esté ligeramente engrasada. Esto es solo para el primero. Si vais a hacer muchos, no tenéis por qué poner más aceite o más mantequilla después, porque la sartén ya va a estar suficientemente engrasada. Bueno, ahora ponemos los huevos. Aquí todo. Ahí. Y ahora vamos a hacer esto. Ponemos la rebanada, la empapamos bien en huevo y ahora le damos la vuelta. Y lo mismo con la otra. La ponemos, se empapa bien en huevo y le damos la vuelta. Y las colocamos así en el centro. Ahora tenemos que esperar a que el huevo se cuaje. Bueno, ya veis que está prácticamente todo el huevo cocido y cuajado, perdón. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es levantarlo así para que se suelte del fondo de la sartén por completo. Y ahora viene uno de los momentos más delicados de esto. Tampoco pasa nada si se rompe el huevo y eso. No os preocupéis, no pasa absolutamente nada. Damos así un poquito. Damos así y así. Y ahora ponemos una lonchita de jamón de york aquí. Otra lonchita de jamón de york aquí. Una lonchita de queso aquí. Otra lonchita de queso aquí. Espera, vamos a centrar un poquito más esta. Así. Y ahora plegamos estas partes de aquí hacia adentro. Cogemos la paleta. La metemos debajo de esta rebanada. Y plegamos. Y ahora vamos a subir un pelín el fuego. Y vamos a untar de mantequilla. Para que quede bien doradito. Y ya está. Ahora hay que darle vuelta y vuelta. Hasta que lo tengamos bien doradito. Mira. Qué cosa más buena. Esto es un pecado. Esto, como decía antes, mi padre no es para todos los días. Ni para todos los meses siquiera. Pero bueno, lo dicho. Quien no tenga problemas así de peso, ni problemas de salud, pues de vez en cuando si preparáis un sándwichito para dos, tampoco tiene... Venga. Ahí. Y vuelta. Va a quedar una preciosidad. Ay. Oye, pues eso... En fin. Eso es una cena súper completa. Sí. O sea, con uno de estos es una cena... Vamos, que te sobra cena para regalar. ¿Eh? Quiero decir, a nivel calórico. Porque yo me como uno de estos... Hombre, ahora ya que me voy haciendo mayor, igual ya no como tanto. En muy buenos tiempos con uno de esos no me llegaban ni de coña, vamos. Así es que, ¿qué quieres que te diga? Eh... El aromita, bien. Eh... Y quizás se me ocurre que a la tortilla se le podría haber puesto alguna especia. Quiero decir, si te gustan sabores tal, le puedes añadir al huevo cuando lo pones. Yo creo que es el momento de poner alguna especia, alguna cosita. Sí, sí. Alguna cosita o... Que dé saborcito, más saborcito al sándwich, ¿vale? Por lo demás, me parece una propuesta más que interesante. Yo creo que esto se puede apagar. Pues esto es de un vídeo de estos rápidos que se ven por internet. Y me pareció tan curioso. Y tan apañado y tan... Y dije, venga, para adentro. A ver, vamos a ver. Córtalo así para que tengas uno, al menos... Que no esté roto el pan. Ah, sí. Venga. A ver, a ver. A ver ese interior. A ver ese interior. A ver qué pinta tiene. Bueno, bueno, ya estoy viéndose, ya estoy viéndose. Ya, ya esto. Vale, el quesito va a chorrear, pero... ¡Uh! Pero a la bode ya. Bueno, muy bien, muy bien. Qué maravilla. Eh, una recetita. Vamos, aquí, está ahí. Vamos, que ponemos esto y después de postre el flan de huevos que os voy a hacer... A ver, yo lo voy a llamar flan de huevo de luxe. Porque no es el flan de huevo habitual, ya os advierto. Es un flan de huevo que tiene una cosita que lo diferencia de todos los flanes que he hecho hasta ahora en mi vida. Y el resultado es espantosamente rico porque yo ya lo conozco, ya conozco el resultado. Así es que hoy la cosa va de huevos. De huevos. Sándwich de huevo y flan de huevo que vais a ver a continuación. Luis Carlos, te has lucido. Me he lucido. ツ泡 beau. No. 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 Una duda. Hч. ¡Gracias!